Kylian Mbappé es considerado uno de los mejores jugadores del mundo y ha ganado una gran cantidad de premios individuales y colectivos a lo largo de su carrera. Ha tenido éxito tanto en su club como en la selección francesa, incluyendo la Copa Mundial del año 2018, en donde su selección fue campeona y recientemente en el Mundial de Qatar 2022, en donde fue subcampeón y además goleador absoluto del torneo. En esta ocasión te traeré 30 curiosidades sobre Kylian Mbappé. Comencemos. Mbappé nació el 20 de diciembre de 1998 en Bondi, Francia. A los 18 años, Mbappé se convirtió en el jugador más joven en marcar un gol en un Mundial de FIFA desde el año 1958. Su padre es camerunés y su madre es oriunda de Argelia. Pelé y Kylian Mbappé son los únicos jugadores en la historia del fútbol en marcar algún gol en una final de Copa Mundial con menos de 21 años. Mbappé también se convierte en el segundo jugador en la historia en marcar un hat-trick en una final de Mundial. Anteriormente, Joff Kors lo consiguió en la final de la Copa del Mundo de 1966, en donde Inglaterra fue campeona. Su primer contrato profesional fue con el AS Monaco. Su ídolo de la infancia fue Zinedine Zidane. Es un gran aficionado a la moda, por lo que ha colaborado con marcas de ropa y zapatos para crear colecciones especiales. Cuando se despidió del AS Monaco, citó a Albert Camus en su discurso. Su madre es una reconocida jugadora de handball. Mbappé comenzó su actividad deportiva en el AS Bondi, mismo club que su madre. Su hermano, Ethan Mbappé, también forma parte del PSG. En el año 2012, Zinedine Zidane invitó a Mbappé a recorrer las instalaciones del Real Madrid para tratar de ficharlo por la cantera del club. También es un gran aficionado por el tenis y el esquí. Su fortuna actual es de 150 millones de dólares, monto que podría ser mucho mayor si estás viendo este video tiempo después de la subida. Su padre es su representante. Cuando era pequeño fue muy comparado con Thierry Henry. Su primer autógrafo lo firmó a sus 16 años. Lo apodan Donatello, por su parecido a uno de los personajes de las Hortugas Niñas. Su traspaso al PSG desde el Mónaco fue por un monto de 180 millones de euros. Todo lo que ganó en el Mundial de 2018 lo donó a una organización benéfica de niños sin recursos. Su primer número de dorsal como futbolista fue el número 2. Su comida favorita es la pasta con salmón. Es el segundo jugador con el traspaso más caro de la historia por detrás de Neymar. También es un gran coleccionista de zapatillas. Mbappé fue el jugador más joven en debutar en el Mónaco en su historia. Su residencia actual se encuentra en París, en el Distrito 16, y su departamento tiene 600 metros cuadrados con una vista a la Torre Eiffel. Otro de sus grandes ídolos de la infancia es Cristiano Ronaldo, y tenía su habitación llena de sus fotografías. Mbappé fue la portada del videojuego FIFA 21 y declaró que estar ahí fue un sueño hecho realidad. En el año 2012 el Chelsea de Inglaterra estuvo muy cerca de fichar a Mbappé. Hasta incluso hizo una prueba para el club, pero no estuvieron muy seguros de ficharlo. Su madre le dijo a los directivos del Chelsea o lo fichan ahora o dentro de 5 años tendrán que pagar 50 millones de euros. El resto es historia. Estas fueron las 30 curiosidades de Kylian Mbappé. ¿Conocías alguna de ellas? Déjanos tu comentario. Si te gustó este video, suscríbete y déjanos un like. Esto ayudará muchísimo para que podamos traerte más contenido. Si tienes alguna duda o sugerencia, déjanos tu comentario. Nos vemos en una próxima ocasión.